Quedarme a tu lado no me dio buen resultado Siento decirte que al final eso no ha funcionado Puedes darte cuenta, quien perdió más de la cuenta Fuiste tú, te quedas sin amor, si es que sientes ausencia Y es que mi corazón, para tanta desilusión, él no fue diseñado Si esto fue un juego, debiste por lo menos regalarme un corazón de acero Y siempre fuiste tú, que lastimó mi corazón y no fui yo el primero Te amaba de verdad Y ahora solo resentimiento en mi, tu pedo es provocarme Hoy vuelvo a respirar Gracias a ti, a toda tu maldad, hoy logro reemplazarte ¿Quién iba a imaginar? Necesitaba otras caricias para olvidarte Pero que qué es lo que vamos a hacer Si esto fue un juego Debiste por lo menos regalarme un corazón de acero Y siempre fuiste tú, que lastimó mi corazón y no fui yo el primero Te amaba de verdad Y ahora solo resentimiento en mi, tu pedo es provocarme Hoy vuelvo a respirar Gracias a ti, a toda tu maldad, hoy logro reemplazarte ¿Quién iba a imaginar? Necesitaba otras caricias para olvidarte Hoy vuelvo a respirar Gracias a ti, a toda tu maldad, hoy logro reemplazarte ¿Quién iba a imaginar? Necesitaba otras caricias para olvidarte 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 Le dije al cielo que te fuiste y empezó a llorar Seguro se acordó del día en que te conocí Tú con el pelo suelto y yo con esas ganas de hacerte reír Buscando mil maneras pa' no ser de nuevo Sé que siempre fui y ya no quiero ser Me duele cada que me acuerdo de tus besos Me duele porque el tiempo va de ir y vas y ruta de regreso El día que le borraste a mi contacto el corazón Ese día me borraste el corazón Y si pudieras hacer algo diferente Lo habré hecho todo diferente Pero yo teníamos un propósito Nada de eso fue a propósito No es secreto Perdóname por no decirte que no soy perfecto Y ahora que estás sola dime si me echaste menos tan solo un poquito Quiero saber si te duele lo mismo que a mí Que a mí Que a mí No es secreto Perdóname por no mostrarte todos mis defectos Ahora que estás sola dime si me echaste menos tan solo un poquito Quiero saber si te duele lo mismo que a mí Porque yo no puedo respirar sin ti Y yo sé que pasará en los años Y que en cualquier momento subes una foto en los brazos del extraño Y eso sí va a hacerme daño Cuando sea otro el que te canta el cumpleaños Pero no te culpo No sé que vas a rehacer tu vida Lo único que quiero que tú sepas Y es que yo no puedo rehacer la mía Dime si recuerdas el primer viaje que hicimos Y si lo recuerdas dime si en tu mente aún sientes lo mismo Y si no quiere decir que nos perdimos Pero yo sé que dentro de tu río todavía Sigue vivo el sentimiento Que el primer día nos unió Yo sé que dentro se te muere el corazón Una vez Dime que no A ver Dime que no Así era que te quería ver Dime Pero mi amor ¿Cómo que mi amor? Yo le estoy enseñando ¿Hasta cuándo siempre con lo mismo? Le estoy enseñando Le estás enseñando, sí No es secreto Perdóname por no decirte que no soy perfecto Y ahora que estás sola dime si me echaste menos tan solo un poquito Quiero saber si te duele lo mismo que a mi Quiero saber si te duele lo mismo que a mi Quiero saber si te duele lo mismo que a mi Quiero saber si te duele lo mismo que a mi Quiero saber si te duele lo mismo que a mi Quiero saber si te duele lo mismo que a mi Quiero saber si te duele lo mismo que a mi Quiero saber si te duele lo mismo que a mi Quiero saber si te duele lo mismo que a mi Quiero saber si te duele lo mismo que a mi Quiero saber si te duele lo mismo que a mi Porque yo no puedo respirar sin ti Me están dando ganas de sentirme bien Pero para eso necesito un beso de mi ex De esa persona que dejé por ti Y no estás soñando, estoy confirmando que me arrepentí Estás en problemas, la empiezo a extrañar Tal vez no te importe, pero es mi reporte y también la verdad Quisiera buscarla y pedirle perdón Yo no digo nada que no me lo ordene el corazón Y te encontraré para darle valor a mi pasado Hoy comprendo que nunca te debí haber escuchado Y ya ves, me gusta prometer y no cumplir Nunca entré en tu vida y hoy me tengo que salir Y te encontraré para saber que no disfruto la experiencia De darle un beso en la boca a una persona sin esencia Te encontraré para beber de alguien mejor que tú Te voy a dejar para no volver Necesito a alguien que me haga feliz Como mi ex Jamás te daré un beso en la boca a una persona sin esencia Jamás te di besos con ojos cerrados Y quiero advertirte que tu ausencia me hacen los mandados Y te encontraré para darle valor a mi pasado Hoy comprendo que nunca te debí haber escuchado Y ya ves, me gusta prometer y no cumplir Un día entré en tu vida y hoy me tengo que salir Y te encontraré para saber que no disfruto la experiencia De darle un beso en la boca a una persona sin esencia Como tú, sin esencia Como tú, sin esencia Como tú, como tú, sin esencia Me hubieras dicho Me hubieras dicho Que no tenías ganas de enamorarte Tal vez Te hubiera dicho Que por favor buscarías en otra parte Ya ves Pero dijiste Que tú veías esta vida conmigo Y como yo si me miraba contigo Sin darme cuenta en tus palabras creí Y así caí Si hubieras sabido que querías jugar Que esto solo era una aventura más Me hubiera medido Y no hubiera entregado todo de mi parte Y ahora que lo entiendo es demasiado tarde Ya me lastimaste Si hubieras sabido que querías jugar Que era solo objeto de tu intimidad Me hubiera guardado los mejores besos Esos que te daba Para alguien sincera Que si le importaran Para otra persona Si los valoraran Pero que aquí es lo que vamos a hacer Mi amor Pero dijiste Que tú veías esta vida conmigo Y como yo si me miraba contigo Sin darme cuenta en tus palabras creí Y así caí Si hubieras sabido que querías jugar Que esto solo era una aventura más Me hubiera medido Y no hubiera entregado todo de mi parte Y ahora que lo entiendo es demasiado tarde Ya me lastimaste Si hubieras sabido que querías jugar Que era solo un juego de tu intimidad Me hubiera guardado los mejores besos Esos que te daba Para alguien sincera Que si le importaran Para otra persona Que si me valoraran Para otra persona Que si me valoraran Oye Oye Quedarme a tu lado No me dio Buen resultado Siento decirte que al final Eso no ha funcionado Puedes darte cuenta Quien perdió Más de la cuenta Fuiste tú Te quedas sin amor Si es que sientes ausencia Y es que mi corazón Para tanta desilusión Él no fue diseñado Si esto fue un juego Debiste por lo menos Regalarme un corazón De acero Y siempre fuiste tú Que lastimó mi corazón Y no fui yo el primero Te amaba de verdad Y ahora solo resentimiento En mi tu pedo es provocarme Hoy vuelvo a respirar Gracias a ti A toda tu maldad Hoy logro reemplazarte Quien iba a imaginar Necesitaba otras caricias Para olvidarte Pero que qué es lo que vamos a hacer Si esto fue un juego Debiste por lo menos Regalarme un corazón Regalarme un corazón De acero Y siempre fuiste tú Que lastimó mi corazón Y no fui yo el primero Te amaba de verdad Y ahora solo resentimiento En mi tu pedo es provocarme Hoy vuelvo a respirar Gracias a ti Gracias a ti A toda tu maldad Fui loco reemplazarte Quien iba a imaginar Necesitaba otras caricias Para olvidarte Hoy vuelvo a respirar Gracias a ti Gracias a ti A toda tu maldad Fui loco reemplazarte Quien iba a imaginar Necesitaba otras caricias Para olvidarte 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 Le dije al cielo que te fuiste Y empezó a llorar Seguro se acordó del día En que te conocí Tú con el pelo suelto Y yo con esas ganas Y hacerte reír Buscando mil maneras Pa' no ser de nuevo Sé que siempre fui Y ya no quiero ser Me duele cada que me acuerdo De tus besos Me duele porque el tiempo va de ir Y va sin ruta de regreso El día que le borraste a mi contacto El corazón Ese día me borraste el corazón Y si pudiera hacer algo diferente Lo habré hecho todo diferente Pero yo te veamos un propósito Nada de eso fue a propósito No es secreto Perdóname por no decirte Que no soy perfecto Y ahora que estás sola Dime si me echaste menos Tan solo un poquito Quiero saber si te duele lo mismo Que a mí Que a mí No es secreto Perdóname por no mostrarte Todos mis defectos Ahora que estás sola Dime si me echaste menos Aunque hace algo aquí Quiero saber si te duele lo mismo Que a mí Porque yo No puedo respirar Sin ti Y yo sé que pasará en los años Y que en cualquier momento Subes una foto en los brazos Esto me extraño Y eso sí va a hacerme daño Cuando sea otro el que te canta el cumpleaños Pero no te culpo No sé que vas a rehacer tu vida Lo único que quiero que tú sepas Es que yo no puedo rehacer la mía Dime si recuerdas el primer viaje que hicimos Y si lo recuerdas Dime si a tu mente aún sientes lo mismo Y si no quiere decir que nos perdimos Pero yo sé que dentro de tu río todavía sigue vivo el sentimiento Que el primer día nos unió Yo sé que dentro se te muere el corazón Una vez Dime que no A ver Dime que no Así era que te quería ver Dime Pero mi amor ¿Cómo que mi amor? Yo le estoy enseñando Hasta cuando siempre con lo mismo Le estoy enseñando Le estás enseñando Sí No es secreto Perdóname por no decirte que no soy perfecto Y ahora que estás sola dime si me echaste menos tan solo un boquillo Quiero saber si te duele lo mismo que a mí Que a mí No es secreto Perdóname por no buscarte todos mis defectos Ahora que estás sola dime si me echaste menos tan solo un boquillo Quiero saber si te duele lo mismo que a mí Porque yo No puedo respirar Sin ti No puedo respirar No es secreto Recib Surf Me están dando ganas de sentirme bien Pero para eso necesito un beso de mi ex De esa persona que dejé por ti Y no estás soñando, estoy confirmando que me arrepentí Estás en problemas, la empiezo a extrañar Tal vez no te importe, pero es mi reporte y también la verdad Quisiera buscarla y pedirle perdón Yo no digo nada que no me lo ordene el corazón Y te encontraré para darle valor a mi pasado Hoy comprendo que nunca te debí haber escuchado Y ya ves, me gusta prometer y no cumplir Un día entre en tu vida y hoy me tengo que salir Y te encontraré para saber que no disfruto la experiencia De darle un beso en la boca a una persona sin esencia Te encontraré para vivir de alguien mejor que tú Te voy a dejar para no volver Necesito a alguien que me haga feliz como mi ex Jamás te di besos con ojos cerrados Y quiero advertirte que tu ausencia me hacen los mandados Y te encontraré para darle valor a mi pasado Hoy comprendo que nunca te debí haber escuchado Y ya ves, me gusta prometer y no cumplir Un día entre en tu vida y hoy me tengo que salir Y te encontraré para saber que no disfruto la experiencia De darle un beso en la boca a una persona sin esencia Como tú, sin esencia Como tú, sin esencia Como tú, como tú, sin esencia Me hubieras dicho que no tenías ganas de enamorarte Tal vez te hubiera dicho Que por favor buscarías en otra parte Ya ves, pero dijiste Que tú veías esta vida conmigo Y como yo si me miraba contigo Sin darme cuenta en tus palabras creí Y así caí Si hubieras sabido que querías jugar Que esto solo era una aventura más Me hubiera medido y no hubiera entregado Todo de mi parte Y ahora que lo entiendo es demasiado tarde Ya me lastimaste Si hubieras sabido que querías jugar Que era solo objeto de tu intimidad Me hubiera guardado los mejores besos Esos que te daba Para alguien sincera que sí le importara Para otra persona Si los valorara Pero que aquí es lo que vamos a hacer Mi amor Pero dijiste Que tú veías esta vida conmigo Y como yo si me miraba contigo Sin darme cuenta en tus palabras creí Y así caí Si hubieras sabido que querías jugar Que esto solo era una aventura más Me hubiera medido y no hubiera entregado Todo de mi parte Y ahora que lo entiendo es demasiado tarde Ya me lastimaste Si hubieras sabido que querías jugar Que era solo un juego de tu intimidad Me hubiera guardado los mejores besos Esos que te daba Para alguien sincera que sí le importara Para otra persona Y si me valorara Para otra persona Y si me valorara Oye Oye Quedarme a tu lado No me dio buen resultado Siento decirte que al final Eso no ha funcionado Puedes darte cuenta Quien perdió más de la cuenta Fuiste tú Te quedas sin amor Si es que sientes ausencia Y es que mi corazón Para tanta desilusión Él no fue diseñado Si esto fue un juego Debiste por lo menos Regalarme un corazón de acero Y siempre fuiste tú Que lastimó mi corazón Y no fui yo el primero Te amaba de verdad Y ahora solo resentimiento en mí Y tu pedo es provocadame Hoy vuelvo a respirar Gracias a ti A toda tu maldad Hoy logro reemplazarte ¿Quién iba a imaginar? Necesitaba otras caricias Para olvidarte Si esto fue un juego Debiste por lo menos Regalarme un corazón de acero Y siempre fuiste tú Y siempre fuiste tú Que lastimó mi corazón Y no fui yo el primero Te amaba de verdad Y ahora solo resentimiento en mí Tú puedes provocarme Hoy vuelvo a respirar Gracias a ti Gracias a ti Y a toda tu maldad Fui loco Reemplazarte ¿Quién iba a imaginar? Necesitaba otras caricias Para olvidarte Hoy vuelvo a respirar Gracias a ti Gracias a ti Y a toda tu maldad Fui loco Reemplazarte ¿Quién iba a imaginar? Necesitaba otras caricias Para olvidarte Necesitaba otras caricias Para olvidarte Necesitaba otras caricias Para olvidarte Le dije al cielo que te fuiste Y empezó a llorar Seguro se acordó del día En que te conocí Tú con el pelo suelto Y yo con esas ganas Y hacerte reír Buscando mil maneras Pa' no ser de nuevo Sé que siempre fui Y ya no quiero ser Me duele cada que me acuerdo De tus besos Me duele porque el tiempo va de ir Y vas y ruta de regreso El día que le borraste A mi contacto el corazón Ese día me borraste el corazón Y si pudiera hacer algo diferente Lo habré hecho todo diferente Pero yo te veamos un propósito Nada de eso fue a propósito No es secreto Perdóname por no decirte Que no soy perfecto Ahora que estás sola Dime si me echaste menos Tan solo un poquito Quiero saber Si te duele lo mismo Que a mí Que a mí No es secreto Perdóname por no mostrarte Todos mis defectos Ahora que estás sola Dime si me echaste menos Aunque hace algo que Quiero saber Si te duele lo mismo Que a mí Porque yo No puedo respirar Sin ti Y yo sé que pasarán los años Y que en cualquier momento Subes una foto En los brazos Te lo extraño Y eso sí va a hacerme daño Cuando sea otro El que te canta el cumpleaños Pero no te culpo No sé que vas a rehacer tu vida Lo único que quiero que tú sientes Es que yo no puedo rehacer la mía Dime si recuerdas el primer viaje que hicimos Y si lo recuerdas Dime si en tu mente aún sientes lo mismo Y si no quiere decir que nos perdimos Pero yo sé que dentro de tu río todavía Sigue vivo el sentimiento Que el primer día nos unió Yo sé que dentro se te muere el corazón Una vez Dime que no A ver Dime que no Así era que te quería ver Dime Pero mi amor ¿Cómo que mi amor? Yo le estoy enseñando a dos ¿Hasta cuándo siempre con lo mismo? Le estoy enseñando Le estás enseñando, sí Tu es secreto Perdóname para no decirte que no soy perfecto Ahora que estás sola dime si me echaste menos Tan solo un poquito Quiero saber si te duele lo mismo Que a mí Que a mí No es secreto Perdóname para no mostrarte todos mis defectos Ahora que estás sola dime si me echaste menos tan solo un poquito Quiero saber si te duele lo mismo que a mí Porque yo no puedo respirar sin ti Porque yo no puedo respirar sin ti Me están dando ganas de sentirme bien Pero para eso necesito un beso De mi ex De esa persona que dejé por ti Y no estás soñando Estoy confirmando Que me arrepentí Estás en problemas La empiezo a extrañar Tal vez no te importe Tal vez no te importe Pero es mi reporte Y también la verdad Quisiera buscarla y pedirle perdón Yo no digo nada Que no me lo ordene el corazón Y te cumpliré Y te cumpliré Para darle valor a mi pasado Hoy comprendo que nunca te debí haber escuchado Y ya ves Te gusta prometer y no cumplir Un día entre en tu vida Y hoy me tengo que salir Y te cumpliré Y te cumpliré Y te cumpliré Para saber que no disfruto la experiencia De darle un beso en la boca A una persona sin esencia Te encontré Para vivirme de alguien Mejor que tú Te voy a dejar Te voy a dejar Para no volver Necesito a alguien Que me haga feliz Como mi ex Como mi ex Jamás te di besos Con ojos cerrados Y quiero advertirte Que tu ausencia Me hacen Los mandados Y te encontraré Para darle valor A mi pasado Hoy comprendo Hoy comprendo que nunca te debí haber escuchado Y ya ves Te gusta prometer y no cumplir Un día entre en tu vida Y hoy me tengo que salir Y te cumpliré Para saber que no disfruto la experiencia De darle un beso en la boca A una persona sin esencia Como tu Sin esencia Como tu Como tú, sin esencia Como tú, como tú, sin esencia Me hubieras dicho que no tenías ganas de enamorarte Tal vez te hubiera dicho que por favor buscarías en otra parte Ya ves, pero dijiste que tú veías esta vida conmigo Y como yo si me miraba contigo Sin darme cuenta en tus palabras creí y así caí Si hubieras sabido que querías jugar Que esto solo era una aventura más Me hubiera medido y no hubiera entregado todo de mi parte Y ahora que lo entiendo es demasiado tarde Ya me lastimaste Si hubieras sabido que querías jugar Que era solo objeto de tu intimidad Me hubiera guardado los mejores besos Esos que te daba Para alguien sincera que sí le importara Para otra persona Si los valorara Pero que qué es lo que vamos a hacer Mi amor Pero dijiste que tú veías esta vida conmigo Y como yo si me miraba contigo Y como yo si me miraba contigo Sin darme cuenta en tus palabras creí Y así caí Si hubieras sabido que querías jugar Que esto solo era una aventura más Me hubiera medido y no hubiera entregado todo de mi parte Y ahora que lo entiendo es demasiado tarde Ya me lastimaste Si hubieras sabido que querías jugar Que era solo juego de tu intimidad Me hubiera guardado los mejores besos Esos que te daba Para alguien sincera que sí le importara Para otra persona Para otra persona Que sí me valorara Para otra persona Que sí me valorara Quedarme a tu lado No me dio buen resultado Siento decirte que al final Eso no ha funcionado Puedes darte cuenta Quien perdió más de la cuenta Fuiste tú Te quedas sin amor Si es que sientes ausencia Y es que mi corazón Para tanta desilusión Él no fue diseñado Si esto fue un juego De vista por lo menos Regalarme un corazón de acero Y siempre fuiste tú Que lastimó mi corazón Y no fui yo el primero Te amaba de verdad Y ahora solo resentimiento en mí Tú puedes provocarme Hoy vuelvo a respirar Gracias a ti y a toda tu maldad Hoy logro reemplazarte ¿Quién iba a imaginar? Necesitaba otras caricias Para olvidarte Pero que qué es lo que vamos a hacer Pero que qué es lo que vamos a hacer Si esto fue un juego De vista por lo menos Regalarme un corazón de acero Y siempre fuiste tú Que lastimó mi corazón Y no fui yo el primero Te amaba de verdad Y ahora solo resentimiento en mí Y ahora solo resentimiento en mí Tú puedes provocarme Hoy vuelvo a respirar Gracias a ti y a toda tu maldad Fui loco reemplazarte ¿Quién iba a imaginar? Necesitaba otras caricias Para olvidarte Hoy vuelvo a respirar Gracias a ti y a toda tu maldad Gracias a ti y a toda tu maldad Fui loco reemplazarte ¿Quién iba a imaginar? Necesitaba otras caricias Para olvidarte 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 ¿Quién iba a imaginar? Cheers to the wish you were here, but you're not Cause the drinks bring back all the memories Of everything we've been through Toast to the ones here today Toast to the ones that we lost on the way Cause the drinks bring back all the memories And the memories bring back, memories bring back, yo There's a time that I remember When I did not know no pain When I believed in forever And everything would stay the same Now my heart feel like December When somebody say your name Cause I can't reach out to call you But I know I will one day, yeah Everybody hurts sometimes Everybody hurts someday But everything gonna be alright Gonna raise a glass and say Here's to the ones that we got Cheers to the wish you were here, but you're not Cause the drinks bring back all the memories Of everything we've been through Toast to the ones here today Toast to the ones that we lost on the way Cause the drinks bring back all the memories And the memories bring back, memories bring back, yo Doot 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 do ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!